Bueno, nada, bienvenidos a Diatoque, muchachos, espero lo disfruten, esperamos. ¿Por qué tú tienes un trago y yo no? Porque tengo problemas emocionales. ¿Qué es esto? ¿Misoginia? No, no es misoginia, es mesa en plaza y empieza a hacer publicidad, sería increíble. De otras vainas de comer, tú estabas hablando de sushi hoy. Ajá, cuéntame. Marico, hoy le digo a mi productora de la radio, le digo, tengo hambre porque no he almorzado, ¿no? ¿Qué te dijo? Y me dice, bueno, vamos a pedir alguito. Y yo le digo, bueno, dale. Ok. Y me dice, mira lo que conseguí, 30 roles de sushi por 10 dólares. Eso es a mi diasis de una. Y yo le dije, ¿pero de qué están rellenos esos roles? De chipichipi, de diablito, o sea. De vuelve a la vida. Gabriel, yo estoy sentada aquí de milagro. Claro, pero ya va, ¿los compraste? Me los comí. No, vale. O sea, tengo una ley, me pica toda la cara, tengo la cara tan roja. Yo sí te vi que estaba brotada. No, me echaba hielo toda la noche. Debes tener las hemorroides. Empiezo aquí. Debes tener las hemorroides como los diablos danzantes de Yari. No, me... El otro día fui a comprar crema para las hemorroides. Me dijiste, buen provecho, ¿no? Por ahí. Ya empezamos. ¿Qué estás comiendo ahí? Cuatro quesos. Bueno, me fui a comprar la quita. Ya va que pasó algo extrañísimo que fue como... Todos confiamos en ti. Yo confié. Yo dije, verga, dijo cuatro quesos, viene algo cómico. Y dije, cuatro quesos. Bueno, me estaba poniendo la crema. No, porque es blanca la crema para las hemorroides. Ah, entonces tú dices que se simula el cuatro quesos. Entonces voy a un bodegoncito chiquitito. Cuatro quesos hay que tener para que funcione el sexo anal. Buenas noches. Muchas gracias. Coño, porque duele mucho. Entonces tienes que tener bastante queso para que te aguante el dolor. Buenas noches. Saludos. Volvemos aquí. No, pero ¿sabes qué, Arrechera? Cuando se te sale una hemorroide. ¿Cómo? Y tú no hiciste nada para eso. Y por eso. O sea, que no cogiste por el culo. Ah, claro. Que no comiste picante. Que no te excediste con licor. Y tú dices, pero amiguita, ¿por qué estás ahí afuera, no? Claro. Entonces tú te la tocas y es como una bambalina de un arbolito que está ahí. Que es como apretadita ahí. Entonces uno dice, coño, ¿qué es esto? Entonces voy a un bodegoncito. Que si la apretas empieza a sonar. ¿Imaginas esa vaina? ¿Qué locura? We wish you a Merry Christmas. We wish you a... No, estoy que pongo la hemorroide en el arbol ya. No vale, Verónica. Bueno, Gabriel, tengo un mes con la hemorroide ahí. Entonces yo me la siento y vaya, yo conté esto en el episodio pasado. Pero el punto, esta es la consecuencia, ¿no? De la hemorroide. Voy a un bodegoncito, que yo voy siempre, que está al lado de mi gimnasio. Y le digo al chavo que me atiende burda. Y le digo, ¿qué más? Mira, una prima tiene un hemorroide afuera. ¿Tendrás algo, no? Para eso. Una prima. Porque es incómodo ir y decirle a un carajo, un bodegón, que tú estás viendo ahí la vaina guindando enfrente. Mira, hermano, tendrás un... No, aquí. ¿Yo puedo ser esa persona? Sí. Dale. Hola, ¿qué más, mi negro? Ya va, chica. Espera un momento. Verga. No, es muy amable. Gente demasiado... No, es que yo soy amable hasta que me apuran. Estoy terminando con esta persona. Ah, no, ok, disculpa. Disculpa, ese pirulí es de limón, no de coco, ¿viste? ¿Estás seguro? Porque vendí uno de limón, lo probaron, dijeron, no, yo pensé que era coco y me jodieron. ¿Quieres el de coco o quieres el de limón? Ok, no hay de limón. O el de normal, ¿no? Bueno, listo. Chamo, pasa por la otra caja, cuéntame, mami. No, aquí hay una sola caja. Ah, sí. Chamo, espérate un momento, entonces. Esto así, hazlo más real. No, porque lo mandé para otra caja para atenderte a ti porque anda indecidido que no quiere el pirulí de limón, quiere el de coco. Bueno, le digo, oye, mira. Búscate otro que se le lea el código. Hola, disculpa, mira, tendrás una cremita para... Las hemorroides, ¿no? Sí, cómo no, aquí tengo tres. Y me la dio y me da este dato, me dice, coño, mira, tú sabes que una señora que estudia me dijo que la crema para las hemorroides es buenísima para las arrugas del ojo. Porque tú sabes, como esa vaina tú te la pones en el ano y contraes, te la pones aquí y esa vaina te queda pácata. Y cuando llego a la casa, no me puse la vaina de la hemorroide en el ojo. Qué increíble. Pero abro el tubito, eso tiene un dispositivo para que tú te lo metas en el recto. Y es como una fuente. Un adaptador. Gabriel, salen chorros de crema por varios lugares de la vaina. Ah, es un rociador. Es un rociador. Entonces yo estoy todo el día con el culo... Embadurnado. Embadurnado, porque te la tengo que poner cuatro veces al día. No importa el momento del día en el que ustedes me ven, yo tengo el culo embadurnado de crema para las hemorroides. Y por eso caminas tan rápido. Claro, estás patinada. Soy embapé, huevón. Embapé, ¿qué hace? Crema para las hemorroides antes del juego. ¿Quieres correr como yo? En jabornatel, embadurnatelano. El otro día Vicente se estaba bañando, el otro día es ayer. ¿Vicente Fernández? No, Vicente, mi marido. Ah, tu marido. Se estaba bañando. Estás hablando de tu hombre. Mi hombre, Vicente, mi hombre. Dios mío. Se estaba bañando y yo estoy en el baño y yo, a mí me sabe culo, ¿no? ¿El baño? No. ¿Lo has limpiado bien? Hacer cualquier cosa delante de él y agarro así, me pongo en cuatro y me meto el tubito y empiezo, ¡coño, vale! Pero ¿por qué vas a hacer eso delante de mí? Y además lo dejo a que sea al lado de la pasta de dientes. Ya va, un momento. Eso y la copa menstrual es un fijo en mi baño, pero no usada. O sea, ¿sería yo incapaz de tú comiéndote una marinara hablando de mi copa menstrual? Mira, tengo varias preguntas. La primera, tú te pusiste en cuatro y te metiste el esparcidor de crema. Sí, me puse, o sea, me puse como... Claro. ¿Tú sabes que así rellenan los panetones? Bueno, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Es que, Verónica, es demasiada info, es demasiado. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo filtro, gracias, Samantica. No, no tiene filtro, pero ¿sabes qué? Me encanta porque das pie con el embadurnamiento de crema. No, la crema usualmente es blanca. Y que es blanco también, la mayonesa. ¿Y a quién le encanta la mayonesa? A nuestro invitado de esta noche. Reciban con un fuerte aplauso, por favor, a una persona que ha estado desde el día uno en este proyecto acompañándonos con su carisma, su cariño. Yo no sé por qué entro en esta actitud del tigre Rafael cuando me toca... Lo que les quiero expresar es que a esta persona le tenemos mucho cariño. Yo lo adoro. Yo también lo amo. Con todo y sus cosas. Con todo y los pros y los contras que pueda tener. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido a Diatoque al señor Manuel Ángel Redondo. Coño, entregrado Futuring de Atoque. Así es. No sé si le dejo un espacio muy pequeño a Manuel. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Coño, muñeco. ¿Cómo estás, muñeco? ¿Quieres que te quita ese pino ahí? No, yo pongo el traguito aquí, no te preocupes, mi vida. Perfecto. Ya está tranquilo. ¿Qué trago más fancy, no? Tiene un romero, un limón, una vaina. ¿No te trajeron el tuyo? Aquí está. Ah, bueno. Salud, salud. Salucita. Salucita. Salud, muchachos. Salud, muchachos. Por de Atoque, vale. El webchum más arrecho de este maldito país. Ay. Después del mío, después del mío, después del mío. La humildad es lo que te ha llevado así de lejos, amigo. Coño, no te comas la vaina esa. ¿Le pusieron mayonesa a tu trago? No, me encantó que la presentación la hayan conectado con la mayonesa. Me hace sentir orgulloso por mi trabajo todo este tiempo. Claro. En pro de tan delicioso elixir. Oye, fíjate, Manuel, y interesante que lo menciones de una vez, porque justamente tú fuiste una de las personas que asoció la mayonesa a mi vida con uno de los eventos más insoportables y horribles que yo he vivido en vivo frente a una cámara que fue que me hiciste probar mayonesa con banana, con cambur. Es al revés, es cambur con mayonesa. O sea, pero aprende a formular bien la vaina. Y es un manjar incomprendido, ¿ok? No, no, no. Esa vaina sabe a lo mismo que sabe el aceite de un tuingo. ¿Cómo sé? Porque los dos los probé. Sí. 15-40 es el sabor. Aceite 15-40 semisintético. Es lo que sabe. Ah, es bueno, el cambur con mayonesa. Es delicioso. Es cero joda, es delicioso. Es delicioso. Yo no lo voy a probar. Pruébelo. Es un manjar agridulce. Ustedes no comen que si pollo agridulce o, ¿sabes? La misma vaina. Es pollo con algo dulce, lo mismo. Discúlpame, pero el cambur no es agrio, ¿no? Y tampoco dulce. Es dulcito y no es dulce. No, el cambur no es dulce. Sí, es más dulce. Ahora está banana. Es humor también. Epa, ese año... Buen chiste. Cambur de bebé. Topochito. El mío es un topochito. Cambur manzano. Capaz no es dulce, pero... Elegante. Marico, qué horrible se siente terminar el chiste así, pero el chiste era topochito, que no es dulce, pero en un sancocho te lo salva, ¿me entiendes? Eso es lo que hace la droga. Eso sí. No consuman drogas. Cuando tengas hijos, le pongan este video. A un sancocho una cuchara de mayonesa también le cuadra, también le cuadra, le mezclas y lo hay a la sopa. Claro, pero... Con el consejo, muchachos. Si le pones tres... Abre sus ojos. Si le pones tres cucharadas se convierte en un chupe. Divino, divino. La locura. Solo lo haces mejor. Oye, nuestro año en Chile, el consumo de mayonesa en ese apartamento era heavy, porque este es de Blandopaja, pero come también bastante mayonesa. Me gusta bastante la mayonesa. Sí, sí, sí. Mira, ¿tú crees que si yo me he hecho una cucharada de mayonesa intravaginal, me embarazo? Bueno, ya es el último recurso, ya está de altura, marica. Me nace un potecito de mayonesa, paga. Yo creo que sí. Hay un pote de mayonesa ahorita que es como pocket size, me encanta, me cabe en el koala. Portátil. Portátil, sí, pocket size. Yo tengo unas chiquiticas también. ¿Cuál es el límite, Manuel Ángel? ¿Cuál es el límite en tu experiencia? ¿Cuál va a ser el límite de tu falta de respeto con la mayonesa para con las intenciones de cualquier persona que hace un alimento? Gabriel me regañó muy feo cuando me vio comer o mezclar más que todo un pasticho con unas tajadas, se molestó bastante. No, yo apoyo. Sí, te apoyas, ¿verdad? Qué mejor acompañante para un pasticho que una tajada, ¿sí o no? Sí. Sí, porque yo soy antitajada, yo soy antitajada. Estás mariqueado. Tú eres antitajada. Y yo no te lo había dicho en persona porque me da miedo. Así salen los secretos, así salen los secretos. Marico, ¿para qué clase de persona eres tú? Es mi pregunta shot, es mi pregunta shot. Me autopregunté shot. Ya va, ¿alguien aquí no le gustan las tajadas? ¿A ti no te gustan las tajadas? Pero Chama, traga, 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 traga. Mira, aquí tampoco. Entonces me dan permiso. Y allá tampoco. Entonces me dan permiso. Converso, converso con la muchacha, converso con la muchacha. Con la muchacha. ¿Qué le quieren preguntar a una persona que al igual que yo se identifica con el no apoyo a la tajada? No, pero sus razones, ¿no? Yo quiero saber si es debido a un trauma, si es debido a un trauma. Claro, si es que nació en Maracaibo. Bueno, vivo en Maracaibo. Claro, porque yo comía así. ¿Vives en Maracaibo? Sí, Maracaibo, Maracaibo. Maracaibo, Maracaibo. Ah, es un trauma ya per se. Sí, menos grasa, más marihuana. Marico, en mi casa era tajada con queso todos los días, todos los días y ya, ya, no puedo. Pero ¿dónde está el problema, no? Coño, malagradecida esta carajita, vale. A mí me encantaría que en mi casa hubiese... Me saturé, me saturé, no puedo, igual que el chocolate, la verdad. No, bueno, no le gustan las tajadas del chocolate. Mira, quita el micrófono, por favor. ¿Qué tipo de chocolates, para ser más específico y odiarte como más específico? El blanco porque es muy dulce. Ah, no, pero el blanco está bien. El blanco es otra cosa. El blanco no es tan popular. Y el blanco no es tan chocolate. El chocolate blanco no es chocolate. También esta chama, para que entiendan, tiene unos lentes de sol en la cabeza. Sí, pero eso es estéril. Que me hace que pierdas un poco la credibilidad, porque tú dices, coño, son las 9 y 40 de la noche. Claro, no, no, hay filio. ¿Cuánta droga te vas a meter hoy? Bro. ¿Qué quieres ocultarme en la mirada? Esa chama salió preparada porque va a amanecer. Claro. Ese es el tema. Y esos lentes... Y tú vas a meter hoy unas pepas, una vaina, vas a mamar huevo del viejo. Pero yo, o sea, de verdad que me parece un exabrupto, primero hacia la droga, una persona que claramente utiliza drogas en alguna parte de su vida, como el vape, que a diferencia de mi droga, no dicen que da cáncer. Ojito por ahí, ¿no? Tirga. Ojito por ahí. Tirga. Ojito por ahí. No voy a dejar atacarme con mi consumo de vape. Yo no te estoy atacando. Mi punto es que tú, conscientemente, estás adquiriendo un tumor por echar tuti frutti. Más nada. Hoy estoy en Banana Nights. Por fumarte un glade, básicamente. Así mismo. Entonces, ¿para qué es funcional? Coño, ¿qué es funcional? Sí, porque yo he estado en reuniones de gente que tiene vape, más de dos personas. Usted puede cagar y eso no huele a si no baje la poceta. Yo estuve. Coño, hoy me pasó esta situación, muchachos, porque es incómodo hacer pupú de emergencia, ¿no? Sí. Entonces, estoy en el gimnasio, me voy y me tomo un café. Y digo, ay, Dios. Pupú de gimnasio chimbo porque sale sudadito. Pero yo estaba en un café afuera del gimnasio. Ah. Tuve que devolverme al gimnasio. Uy, indigna. Y cagué dos horas después de haber entrenado en el gimnasio. Que como, ok, solo vale cagar en el gimnasio si estás en el momento. Pero devolverte a tu gimnasio para cagar es chimbo. Yo creo que eso es uno de esos vacíos legales porque al final tú pagas la suscripción todo el día. O sea, yo me puedo ir a bañar. Claro, yo dije, yo quiero cagar. ¿De dónde voy a ir? Al gimnasio. Claro. Me da risa, es tu personal trainer y que, wow, vino por más. No estaba. No, y sales de cagar y qué coño, la verosía está flaca, ¿no? Era retención de líquido. No, pero tú sabes que además yo le he dejado de tener miedo a los baños como públicos. Ok. Porque antes yo pensaba que uno se podía contagiar de enfermedades tipo BPH. Sí. No, Gabriel. Te juro. Gabriel, lo hablé con un médico el otro día. A mí me pasó. No. Sí, pero es de que el baño tenía un glory hall. No. El médico. Y si estaba ahí, ¿qué ibas a hacer mamarte ese huevito? Un médico que entrevistamos en la radio nos dijo, no, eso es mentira, eso es un mito. Ajá, ajá. El BPH no se puede pegar en los baños públicos. Y desde ese momento yo me siento en todos lados. Hay gotas de pipí en la posteta. Pero escucha, ajá. Y ponte, pero ponte que tú vayas a un baño de carretera. Estoy a salvo. ¿Qué es este pipí aquí en mi nalga? Estoy a salvo. Pero ponte que vayas tú a un baño de carretera, ¿no? Y está esos baños que ya no se puede bajar la posteta y tiene como 40 miados encima. Puede que restos de pupú. Te sientas. Qué mala imagen, bro. Sacas lo que tú vayas a sacar y hay un efecto de rebote del agua de la posteta. Claro, de salpique, salpique. Y te salpica los muslitos. Ahí, alguna vaina se te pega. Esa es la teoría de cuerdas. De Albert Einstein. De eso trata. Algo feo se te puede pegar, pero el BPH no. ¿No? Ok. Ya Manuel llegó a esa cifra. Coger, cazar y matar. Coño, ojalá, compadrito. No, Manuel, pero sí te quería hacer una pregunta. Dime. ¿Cuánto hay en la cuenta? Coño, en España esa vaina la hacen. Y la gente, ay, viral. Mira, le preguntaron a la Rosalía cuánta plata tiene. ¿Y cuánta plata tenía? No sabemos, pero Manuel sí no los puede decir. ¿Pero puede hacer CL? ¿Rosalía? Claro que sí. Ella tiene una aplicación aparte. Rosalía. No, mala mía. Mala mía, buenas noches. Mira, Manuel, una pregunta que sí era, porque más allá de que tú y yo vivimos juntos, al final nunca me escribiste más, pero... Ey, 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 ey. Es un buen intro para que la gente se le olvide de lo que hablamos. Ey, 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 ey. No, apruebo estos comentarios. Otra vez, otra vez. Techo va a durar hasta las doce. No quiero juzgar ni defender. Vamos de nuevo. Gabriel, ¿qué le ibas a preguntar a Manuel? ¿Cuál había sido el invitado? Porque yo sé historias Manuel me ha contado historias En la intimidad de un porro ¿Cuál fue el invitado? ¿Cuál ha sido el invitado de entregrados? ¿Qué más agresivo ha sido después de la grabación? Pero después ahí mismo En esa misma noche Claro, porque tengo entendido Que la gente se rasca Y bueno, después se convierte en lo que es rascada Sí, después se liberan los demonios Se liberan los demonios Bueno, ha pasado de todo El caso más famoso es el de John Acosta ¿Sí? Ubican a John Acosta Ismalito original ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Ni idea Nada, coño Tiene que venir más a pispa, ¿no? Porque nada, huevo, nada Un trabajito Bueno, nada Es un comienzo venezolano Que tiene un personaje Que es de un malandro Un boletito, ¿no? Sí saben, sí saben Un boletito La que flinche y la que frao Ese pana Sí saben Está en el mundial ahorita Epa, un chamo muy pana Chamo muy pana Un chamo muy talentoso Muy de pinga Él no es ese personaje malandro Él es otro chamo Con el que todo es normal Ese día él llegó a la entrevista Ya como el malandro, ¿no? Transportado Transportado Le bajó Y estaba ahí en pegado Estaba ahí con su Entonces, bueno El chamo se echó una pega Lanzó shots a la pared Y se partieron Le agarró los lentas Un chamo a la producción Se los lanzó por una ventana Agarró una GoPro Cuando lo estábamos llevando también Y la lanzó por la ventana A la autopista Estuvimos que agarrar A la autopista Agarrar la GoPro Con la llave de la habitación Que era una tarjetica de esta Se la pasaba por el cuello A los empleados del hotel Y le decía ¿Qué pasó, mamá? Güey, vos Quieres que te mate Marico, ¿soy yo? No, pero ¿Soy yo? Y a la mañana siguiente Que marico, gracias por invitarme Estuvo chévere, ¿no? No, pero ¿sabes qué puede ser? Que todo haya sido un video Y no vieron las cámaras Eh, pero fue un buen episodio Fue un buen episodio A nivel de view Eso dio, papá Ah, sí Claro Ajá Siempre tomo la decisión De venir en suéter Y me arrepiento al minuto Yo también Ahorita me lo quito Ahorita me lo quito Si nos quitamos todo Nos quitamos todo Bueno, pero ya va Ya va Ok Vamos a hacer una dinámica Para quitarnos todos Ok No, yo no voy a quitar nada Ah, bueno Yo soy una mujer arrecha Bueno, pero tú Loco feminista A mí no me vas a decir Qué ropa quitarme, marico Yo prefiero estar sudada Que desnuda Chamo, yo últimamente Ayer salí Me tomé cinco Cinco ¿Cómo? No, sobrina Disculpa Me tomé cinco cervezas Ajá Y llegué a mi casa A las once y media de la noche Ajá Y hoy amanecí hecha pedazo Hoy llevo un ron Estoy hecha pedazo Ya, con un roncito ¿Qué es esto? Un panetone, te dije Es lo mismo que un panetone ¿Qué? Tú apenas abres un panetone Se destroza Es impresionante El panetone es divino Gabriel, no te permito así Epa, el panetone con mayonesa Lo mejora Ahí se los dejo Ahí se los dejo Agarren datos, vale Anoten Ahora, el panetone con fruticas Tiene que desaparecer Epa, sí Es verdad El único panetone que funciona Es el que tiene chocolate Y no me digas que es de chocolate Cuando tiene tres pedacitos de chocolate No, vale Sí, métete tu frunita No, y cuando tienen las frunitas Esos lados No, vale Métetelas por el culo ¿Ustedes han comido panetones de jamón? No ¿Cómo es eso? No existe, Gabriel ¿Cómo que no existe? Eso es típico de la guaira Un pan de jamón Operado con mayonesa Bueno Operado Es enfermo, Manuel Es mejor el pan de jamón con mayonesa Que la yaca con mayonesa Polémico No sé Bueno, muchachos Yo, ok Yo lo hice Ustedes no estaban ahí para juzgarme como hoy Gabriel es un artista Que experimenta ¿Qué es lo más raro que comes con mayonesa? Coño, el cambur ya es un nivel Ah, no Este es, coño Este es de verdad, ok No se vayan con el cambur No se vayan con la yaca si no quieren Pero escúchenme Este es más sano Agarra tu pancito de preferencia Lo tosta Pága tu tostadito Empieza con los diminutivos Para comprarse al público Una canillita Una canillita Puede ser tu kenillí O puede ser tu pancito cuadrado Tú lo tostas Pága, te lo sacas tostadito Le vas a echar una capita de mermelada de guayaba Ok Le vas a echar un topping así de quesito El quesito de tu preferencia Y después Estoy juzgándote ya por la mermelada de guayaba Y después le echas su cachetadita de mayonesa Así tácata y lo riegas Coño ese es el patacón gringo Un manjar muchachos Un manjar Pero marico de todas las mermeladas que hay ¿Por qué tenías que envejecer Con una mermelada de guayaba? Pero si a esa mermelada de guayaba le echan queso La misma vaina No vale Es que eres mi mamá O sea, estás a dos segundos De echarle pedacitos de queso al café Ustedes están escuchando lo mismo que yo Ustedes están escuchando esto No, quiero hacerte una pregunta Sé de gente que le echa mayonesa al café Yo no llego a cerrar No vale, Manuel Pero con quién estás hablando tú Yo lo vi Porque somos una comunidad unida Yo lo vi Yo vi a un carajo Que se estaba comiendo una canilla Un sándwich que tenía mayonesa, jamón, queso Toda mierda, ketchup Y se estaba tomando un café con leche Y untó esa canilla en el café con leche No veo el problema, Verónica No veo el problema Eso es como hacer un trío No veo el problema Ahora, Manuel Eso es muy normal Has puesto Te defendí de los lentes Entiendo En tus partes íntimas mayonesa No, no, no Tampoco porque me desconcentraría Y quisiera comer mayonesa y no tirar Entonces no lo hago No, pero a ver Te pregunto Una cucharita de mayonesa Cucharita chiquitita de postre En el huevo, ¿no? Y cachetadas Mami, tengo el huevo nevado Mira, mi vida, tiene frío Tengo huevo con frosting Qué asco, Verónica No lo había visto No lo había visto así Pero ahorita que lo sugeriste Me dio un poquito de queso A mí también Bueno, un poquito A mí me echan una huevo Fetada con mayonesa Y puede ser como Pero marico Hay que experimentar en la vida Mi pareja llega con mayonesa en el huevo Y le digo ¿Pero qué quieres? Un pepito ¿Qué quieres que saque la de maíz también? Bueno, ya tienes carne y mayonesa Qué vulgar Sí, ya estamos En esta conversación Tartara Tartara sí, mamo Tartara sí No me importa que el pimentón Este picado grueso Le echo bol ¿Por qué la línea de lo que le pones Cuando estás tirando en cuanto comida Tiene que pararse en el dulce o lo salado? Pues lo dulce es lo bueno O lo salado es lo malo Coño, bueno Pero sin el pollo Solo el hueso No, tenía la piel Tenía la piel No, vale Y esa cuca oliendo a mojo Pero divino ¡Qué horror! Mira, la gente tiene que dejar de untarse cosas en la vagina No era una cuca Era un ano Pero igual funciona Marico, de verdad No le unten nada a las vaginas de sus mujeres Porque está mal Una Nutella ¿Tú sabes cuánto hay que mamar para que se acabe la Nutella? Sí, sí, sí Porque es muy densa ¿Cuánto hay que la... Yo la mide una cuchara Y trato de dejarla plateada Y no lo logro Imagínate una vagina Epa, y tú eres de caramelito de menta Para que te... ¿Estás loco? Claro, claro No, todo lo du... Eso es hongo No, vivaporú también Te sale un hongo No, porque sabe feo No, vale Eso te da una enfermedad ¿Cómo? Pero tú no has escuchado a Neutro Shorty Mami, tengo un hall de menta Así que abren las piernas Tengo un hall de menta Así que abren las piernas Claro Exacto Saludos a Jorge Yo no salgo con Neutro Shorty Si es de naranja Le tendría que decir Mira, mi vida No, me encanta la menta Tengo un hall de naranja Mami, abre la zanja Tengo un hall de eucalipto Tengo un hall de eucalipto Ah, tranquila Ya esto está listo Tengo un hall de cereza Verga, fresa ¿Sabes? Porque lo sorprendió Con la... Porque eres una fresa también Sí, vale Eso es impresionante Como las rimas Una vez me unté en el huevo ¿Cómo así? Vale Ya estamos acá ¿Pero qué cosa? Voy, voy Ya yo confía mis hemorroidas No, no era alimenticio Era un juguete sexual ¿Te untaste un juguete sexual? Un juguete sexual ¿Mentol chino? Conocido como brocha china ¿Lo conocen? Claro, en el Ferri de Puerto La Cruz lo venden Claro, la brocha china Es cuando te raspas el huevo con una lumpia Mentira, no Es cuando... Cuando le pones sal y pimienta en el escroto Coño, qué rica la pote Es como un potecito como de típex O como de poppers Según sean sus preferencias Y que lo sacas con la brochita Y te lo untas en el pene En el prepucio ¿Y es blanco, Manuel? No, no es blanco Es transparentico Con la intención de que, bueno Ese día, bueno Seas un demente ¿En el prepucio? En el huevo En el huevo, huevo, huevo En todo lo que viene siendo el tronco Pintas tu pene El tronco y el glande Te conviertes en el Dalí de tu pene Te conviertes en el Picasso Bueno, justamente De tu pene si eres, bueno Con cubitos Hablando de artistas Eso era lo que usaba Andrea Bocelli En la garganta ¿La brocha china? La brocha china Y yo, oh, oh, oh Claro, porque lo ponía Eso es lo que te pasa en el pene A él le pasaba en la garganta Y por eso tuvimos esas piezas A Pavarotti Y también a Luis Silva ¿Cómo le voy a decir? Y es puro eso Ya va, ya va Quiero el desenlace de esta historia Antes de ese desenlace No podemos obviar Que Manuel Ángel hizo Un Luis Silva angelical Yo soy un artista Yo soy un artista Pues podemos tener un poco más Antes del Pero sabes que tengo un peo Tengo un peo Yo nada más sé cantar Como un miembro de Salserín Ok Entonces como que es la única manera O sea, yo canto Bad Bunny Titi me preguntó Es la única manera Es la única manera Que yo sé cantar Disculpe señor Luis Silva Esa manera nos gusta Ok ¿Cómo no voy a decir? Wow Que me gusta Aquí tipo Entonces siempre Lo tengo que terminar Lo de eso Eso es Es horrible Es la junta Conservando y Florentino Me pido la cercanía Con los primeros Tienes demasiada cercanía Con C.C. y Floren Como les decimos Sus amigos Sorry C.C. 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 le decimos Los más cercanos ¿A Florentino? No, a Cervando Ah, a Cervando Bueno A Florentino le decimos Déjate de eso, vale Pero hasta cuándo Yo soy amigo del C.C.T. Ok, Manuel Sigamos conversando De lo del De verdad me gusta Me eché brochechina en el huevo Capaz fue por estudiar en la UNESCO Nunca había visto Mi pene tan erecto Pero cero agradable Era una vaina Que yo sentía La piel se O sea, esta piel No aguanta este peo Se va a reventar La piel Y se puso rojísimo Bueno, eso pasó en Vargas En el 98 Si tu pene fuera un río Eso pasó en Vargas 99, Gabriel 99 Por favor No, es que La mía empezó en el 98 Pues no teníamos Real En mi tragedia de Vargas Empezó un año antes Porque a mi mamá La botaron del trabajo Tan real Tan real So real Ya va, Manuel Be real No pudiste tirar No tiré ese día Vale, no podía Me ardía el huevo Tuve que esperar horas Me metí a bañar Agua fría Agua, hielo Vaina Horas Horas De hecho me fui del hotel Con el huevo parado En el carro Dejé a la chama Y llegué a mi casa Y seguí al huevo parado Horrible Pero quiero saber Qué decía la chama No, la chama Decepcionada Decepcionada Pero sorprendida Seguro Ni tiramos más nunca Obviamente Claro No salimos nunca ¿Cuántos años tenías? Unos sólidos 22 Uno Claro Era carajito jugueteando Claro Pero para qué experimentaste Cuando tu pene Tenía toda la circulación Que necesitaba Para echar varilla Porque uno es ocioso Claro Todos los hombres Yo creo que en algún momento Toman viagra Sin necesitarlo Sí Para echar varilla Puede ser ¿Tú has tomado viagra? Nada ¿Tú? No, pero no digas viagra Dile lo más fácil Dile cialis Cialis Es que aquí no hay cialis Manuel No hay cialis Pepitona ¿Has comido pepitona? Me picó el ojo Yo la tuve Me metí en Mercado Libre En Farmatodo Para ver No para comprar juguetes sexuales Que apruebo Que Farmatodo Venda juguetes sexuales Buen tema Vamos a hablar de eso Apruebo Quiero ir a comprar Un antibiótico Y un dildo Sí Y yo voy más allá Están demasiado conservadores Con los nombres El destructor de Totona Fue un producto Tan arrecho en Venezuela De verdad ¿Quién no compra esa vaina? Tiene el nombre De un juguete para Navidad No, pero algo que te lo destruye No, bueno Pero esa es la promoción Para que la gente vea el producto Pero en realidad Ya Farmatodo Tienes de todo De verdad Ahora sí Porque vas a comprar una mantequilla Y un dildo al mismo momento Un palo Marico, vas a comprar una lata de pirulín Y un plug anal Divino Divino O sea, que divino Hay que ponerle Farmatodito Porque ahora hay cositas Ahora hay cosas Y cositas Ese es el eslogan No sé qué estaba diciendo antes de esto Ah, bueno Entonces me meto en Farmatodo A buscar Cialis Porque Manuel Para que te enteres de esto No hay en Venezuela Cialis No, ya va Me enteré ese día Porque mi médico Mi hornito De hacer bebés Me dijo que teníamos que tirar Como 15 días seguidos Todos los meses Claro Y yo le dije Mira, mi novio tiene 48 años ¿No? O sea, no hay la más mínima posibilidad Yo a veces quiero ver Netflix O sea, yo no quiero tirar 15 días seguidos Entonces me metí Como para llegarle con un regalo Para buscar Cialis Para Farmatodo ¿No? Y no, no existe Me di cuenta ese día Ay, ¿cómo resolviste? ¿Qué compraste? No, nada Tiramos como dos Ya está bien, está bien ¿Sabes que hay una mujer Que vive acá En Venezuela Tengo entendido Que tiene el poder De cualquier hombre Que solo la ve Hace que se le pare el pene No es Es magia, literalmente Es casi ciencia ¿Quién es? Mariela Cialis Buenas noches Muchas gracias Mala mía Estaba esperando una silla Estaba esperando una silla Estaba esperando una silla Es muy malo No, estuvo bueno Estuvo bueno Mariela Cialis Estuvo bueno Pero me dio risa Quiero que sepa Verga, qué malo Imagínate La dio Viagra El bicho ya Ni siquiera, ¿sabes? O sea, ni siquiera Una asociación ¿Tú has tomado Viagra? ¿Alguno de los dos? No, no, no Este, Brocha China Es lo que llegué Pues tenía un vuelo De Argentina a Madrid Y eran 13 horas Y me tomamos Viagra Para caerme a paja 13 horas ¿Para qué? No, mentira Nunca he tomado Viagra Ah, ok Otra pregunta Que les quiero hacer ahora A ver ¿Alguno de los dos? Uno ¿Se ha hecho la paja En un avión? ¿O dos ¿Ha tenido algo En un avión? Ninguna de las dos Yo lo que he tenido En aviones Es bastante incomodidad De verdad que Con solo verme se nota ¿Tú tienes pinta Que tú has cogido un avión? No, nunca Ay, mira la cara Nunca No, de verdad Nunca Obviamente Mi novio me contó Que una vez Conoció una chama En un avión Y le mamó el huevo ¿Cómo así, Vale? Y me dio una rechera Obvio Porque es como Pero ¿Por qué me estás contando Esta mierda Cuando estamos haciendo Una fogata En la colonia de Tobal? ¿Entiendes? No hay necesidad Imbécil Historias de malvaviscos ¿No te provocan Ojo, destrozalo Para cambiar el cuento? No, nos fuimos en un vuelo Claro, seguro Eso es cuando tenía billete Que viajaba en primera Ahorita viajamos En económica Los dos con las rodillas aquí ¿Qué coño provoca? Mamá, le un huevo Nada Viajando con láser Nadie coge, hermano Sape Chamo, ¿sabes qué pasa En los aviones Cuando vas en economía? Que cuando la persona Se para al baño Huele el culo De la persona sin querer Es un aletazo Que hace la presurización ¿Te pasa? La presurización De la cabina Genera un aletazo Que es cuando La inercia de pararse Te levanta Como una ola de Incluso cuando va Por el pasillo Alguien camina Y tú dices Coño, huele a peo ¿No? Sí, sí, sí Te he dicho Se tiró un peo hace rato Y lo estaba paseando Por el avión Uno cree que va a viajar A Cancún Termina en una catadera De culos todo el viaje De hecho Hay culos que quedan Marcados en el asiento Y se le ve la rayita Por días Por días Que con la manchita Incluso como de sudor Ahí ¿Ustedes qué prefieren? ¿Pasta o pollo En el avión? ¿Cómo? Coño Yo soy de pollo siempre Voy por el pollo Yo también O pasta Pasta es difícil de cagar ¿Qué es lo más raro Que han ofrecido? A ustedes en un avión Bueno, a mí una vez Se retrasó el vuelo Y los bichos de la aerolínea Dijeron Marico No se preocupen brother Los tenemos aquí El vuelo viene en 12 horas Y aquí le damos unos vales Por almorzarnos Y yo Maravilloso 12 horas a un plato de comida ¿Sabes? La mediocridad peregne Claro La humildad Bueno Cuando voy al restaurante Y digo Mira, tengo mi ticket Para que mi vuelo Se retrasó ¿Sabes? ¿Un ticket válido Por una comida? Yo tengo la razón Soy el cliente afectado Y me dice Mira, eso es válido Por dos costillas de cerdo Y yo ¿Qué? Dos costillas de cerdo Entonces digo Bueno, ¿será que me comeré Esa mierda? Pero Verónica Era Eran dos cerdos Dos cerdos Y toda la gente Te imaginarás el vuelo Cuando llegó a las 12 horas El avión era un baño público Claro El avión estaba lleno De cochinos Literal Pero imagínate ¿Pasta, pollo O cochino frito Tu coño? Cochino frito No es buena comida de avión Unas costillitas No, y eso ni chabuarma No, siempre hay un pajo Que se monta en el avión Y te abre un McDonald's Y tu coño, tu madre Eso pasa Y el que saca el topperware Con los huevos zancochados Pero maldito Vale Bueno Huevos zancochados No se puede abrir Eso lo hizo Elvis Crepo No Elvis zancochó Los huevos en el avión Que es otra cosa Y ese siempre fue mi punto Que yo creo que ese avión Empezó a oler a pene Tipo Claro Coño, pero huele a huevo Acevito Acevito Yo apruebo Acevito Marico, un vuelo para Europa Son un montón de horas ¿Tú sabes el tiempo que te O sea, lo que te relaja Es una pajita? O sea, vayas a la cobijita Te bajas el pantalón un poquito A ver un poquito La pierdes Satisfyer Tienes que ir en primera Tienes un minuto de Para hacerte la paja en un avión Tienes que ir en primera Porque si no te va a agarrar Calambre, batata Que esos son matadores Claro Que terminas Y que Estirame aquí Y el tipo A mí lo que me ha pasado en un avión Es que me queda dormido Y cuando me despierto Tengo la mano en el huevo No Pero o sea Como no se queda dormido Y digo Ay, qué pena Con la señora Claro, el inconsciente, Manuel Y digo Entiendo a Elvis Crespo Esto fue lo que pasó Digo Eso fue lo que le pasó Se quedó dormido ¿Cómo me haría la paja en todos lados? En el carro En una cola En la paja El este saca Y acabaría que sea una bolsa de doritos Que tuviese vacía y paz Quiero aclarar que no hacemos apología Alvis Crespo Y segundo Que bueno Hacerse la paja en público está mal Así te lo pidan Pero si él no tenía un pasajero al lado Eso no es en público ¿Tú te acuerdas de este peo? Fue criticando la demencia ¿Tú te acuerdas la Antes de irme al público ¿Tú te acuerdas? ¿Se acuerdan? No El peo de Connie El dictador Que era que un bicho hizo una campaña Para salvar a los niños Ah, claro Save Connie Que era una mentira al final No era una mentira O sea En teoría fue una estafa Pero el argumento no era mentira Lo que sí fue verdad Es que encontraron al tipo En las calles Creo que de Chicago Haciéndose la paja Después de un evento ¿Está bien? Porque ya andaba ¿Coni? No Ah, el que se ganó los reales Connie hizo que sí Un genocidio Mucho peor Connie El tipo de los reales Porque ya estaba saliendo Que era una estafa Y se hizo Imagínate eso Que mira Lo tuyo es una estafa Coño, ya va Déjame Me hace la paja para allá Marico A mí me Quiero Quiero tocar este tema Con ustedes un momento Porque tú dices Un tipo que se robó unos reales Debe estar bien estresado ¿No? ¿A dónde vamos con esto? No, vale Pero es una buena No, porque los hombres Es un documental de Netflix Hay diferentes hombres En el mundo Sí, claro Está el hombre Que puede tirar O sea, que tiene deseo sexual Bajo cualquier circunstancia De la vida Es decir Quebré Quiero coger Estoy endeudado Quiero coger Estoy sudado Quiero coger Estoy cagado A esos hombres A esos hombres los llamamos Los Nachos Las criaturas Este es el nombre El nombre Ojo que Luis Silva Es más fértil Y hay hombres que El estrés Las deudas Todo ese pedo Les quita más bien Les disminuye la líbido A mí me disminuye La situación económica Del líbido ¿Sí? Sí, sí, sí O sea, si estás pelando bola No quieres coger No solo eso Sino que quiero estar Todo el día Tratando de hacer plata Para volver el tema Qué feo Sí me pasó eso O sea, me recuerdo mucho Que coño No tenía cabeza Para más nada Es que es una de las cosas Que yo digo de comediante Que es lo más difícil Que es ser gracioso Pelando bola Es muy peludo Porque estás pelando bola Exacto Y es como Que realmente no se te note eso Y que seas genuinamente gracioso Es difícil Porque coño Al final uno termina A llorar, claro A comerte Lo que te dé el local Donde te presentaste Pues es lo único Que has comido en el día Eso es O sea No, pero yo no lo digo mal No, me dio una tristeza horrible Pero en ese tiempo O sea, yo ahorita estoy fino Pues, gracias a Dios Pero la pregunta era ¿Después de eso Llegabas a coger o no? Eso es lo que preguntó Verónica Es que siempre lo hemos dicho A Candia Toque Coger es gratis Pero a mí el pedo del dinero Sí me afecta en el lidio ¿Pero quieres comer algo ahorita? No, no, no Coger es gratis Hay pequeñitos, por favor Y a ti, Manuel ¿Quieres unos pequeñitos? No, 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 estoy bien Pero yo Yo sé que si eres unos pequeños O sea, no es que O sea, ¿qué te quitan Las ganas de tirar? Porque uno siempre piensa Que los hombres Siempre quieren tirar ¿Y no es así? Depende de la edad también Ah, también Yo me acuerdo Estar pelando bola Con 16 años Y no jodas el huevo parado Yo decía Ojalá me vuelva ese índice No, yo más Yo más que lo que me esté pasando El momento del día Lo he dicho Lo repito Y soy juzgado Mucho por esto No me gusta tirar la mañana Vale Mañanero No quiero Tirar la mañana es horrible Uno sube mucho en la noche No, hermano A mí la cuca siempre me huele mal En la mañana, vale Ya lo dije Bueno, que me disculpen Mis parejas No, vale Es así Mis parejas Mis parejas No, porque bueno A mí no Bueno, pero es que Si una panadería Hay gente que le encanta Tirar en la mañana Y yo digo Coño, pero déjame bañarme antes Claro, déjame cepillarme Tomame un café Anda con tu queso Por otro lado Sí, porque es el mudito Michelle de Ernesticia Le llama el mudito El polvo mañanero ¿Por qué? Porque uno no puede hablar Del aliento que tiene No, vale Entonces uno se pone el edito Y uno Reteniendo esa cloaca Que tiene en la boca Coño, de verdad Que hay un aliento a veces En la mañana Que te llega en el ojo Y lagrimea No, vale, marico Cuando uno vive en pareja Ustedes todos lo vivimos En esta mesa Sí, vale Claro que sí Otra ronda, vale Cuando estás durmiendo Que sin culpa Te pones así Y el higueputa Te bosteza Es porque estás bostezando Si estás durmiendo Y de pronto hay que Que sientes como Se te muere el alma Marico Que te despiertes Higuepute Y te despierta Porque le respiraste El aliento Al coño madre Claro O sea, consumiste Dióxido de carbono Te puedes morir Básicamente Sí, sí, sí Al día siguiente Llegas a desayunar Y tienes acidez Y tú, mierda Así me llegaste Muy lindo Pero el aliento Que tenías esta madrugada Mira mi propuesta Pero me preguntás ¿Por qué bostezas Mientras duermes? Mi propuesta con el mañanero Es la siguiente Y porque soy una persona De mañanero ¿Qué es lo que me pasa? Que capaz No es siempre Pero capaz Yo tengo un sueño Por ejemplo Una vez tuve un sueño Que yo estaba siendo perseguido Y logré matar a los persecutores O sea, tú eres un asesino Sobreviví Y eso te paró el huevo Para tirar la mañana No, pero sobreviví Sobreviví la película Y me desperté Y me desperté Con el queso Post Postguerra Tipo John Wick Que termina de matar a todos Y llega la chamica Ahora sí me puedes besar Que no estás ocupado Dándole tiros a todos Los que te querían matar Y yo, sí Y se besan Me desperté así Entonces ¿Cuál es mi postura Con el mañanero? Si lo quieres Tienes que asumir La responsabilidad Que viene con un mañanero Que es un aliento Como de un queso guayanés Que dejaste fuera la nevera No, y lagañas Estás tirando con alguien Que tiene lagañas Claro Miren, y yo no sé ustedes Pero yo, ¿qué es lo primero Que hago cuando me despierto? Voy a cagar Ah, yo después del café No aprovecho No, yo después del café Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo meto el pupú en ese bloque? Un momento ¿Cómo meto el pupú en ese bloque? Porque si voy Y hago pupú Me limpio Y vuelvo Y ya me desperté No, y nadie puede tirar Después de cagar Es pa' parte O sea, sin bañarte Ella sabe que vengo de cagar No, nadie Niñito No se tira después de cagar Ajá, pero Ajá No Eso me lo enseñó a mí Y no Yo hay cagadas Que digo Coño, yo no me tengo ni que limpiar Mira Y vamos a Y a todos les ha pasado Tú lo sabes A todos les ha pasado Lo has hecho sin querer queriendo Porque ¿quién no ha sacado Un poquitico papel tolé del culo De su pareja? A mí nunca me ha pasado Marico, qué horrible es ese momento ¿Quién no lo ha hecho? Vale No, yo sí O sea, yo no he sacado Una burucita papel Y uno se hace loco Uno la quita y sigas adelante Qué chimo, marico Vamos a romper la magia Manuel, es horrible Cuando te hacen y qué Palabra cierta Eso es lo que te iba a decir ¿Qué había? ¿Qué había? Y ahí es donde entra en juego la frase Que no, una concha carabota Mierda Marico Una vez me pasó jodiendo Como que me acosté en la cama en cuatro Y mi novia me quitó un pedazo de papel tolé Y es burda e indigno Entonces no se puede tirar después de cagar Brother Brother Yo he llegado al punto en que hasta por amor he hecho un simple Claro Y sigues en lo que estaba A veces el sonido del amor es ese ¿Qué pasó, vale? Nada Una mosca Marico Por eso digo, ya lo hemos hecho Hay un cuento épico de Nanutria Y discúlpame, Nanutria, si esto es privado No lo conozco Mentira Pero Nanutria cuenta a sus amigos Verga, ya va Y ahora ante a toque, de retruque No sé si esto es un chiste en su stand-up No creo Pero le cuento que una vez le estaban mamando las tetas a unas evas ¿Cómo? Y se encontró un pelo Ajá Ajá Los que no sean catiritos Bueno, pero ¿Sabes qué? Capaz Y a este punto yo te digo Capaz lo dejó a propósito Coño, diviértete Como tenés una pera de boxeo Ahí está tu mamá Y de repente ¡Epa! Claro, es como un piercing Si te pones a ver Pero de pelo Claro, y si tensas el pelo Y lo tocas Suena cambur pentón Algo así ¿No? No, marico Los pelos hay que quitarlos Yo a veces veo a mi novio Bañando Si le veo ese poco de pelo en el huevo Y digo Coño, pero ahí no cae ni agua ya O sea, es como ese pelo malo De la cabeza que se moja Y uno lo ve seco Que uno dice ¿Pero qué es ese poco de pelo? No, me voy a afeitar Bueno, si quieres tirano Si no, entéjatelo ¡Guau! Claro, que te empieza a crecer Mi vida, si estás aquí, perdón El pelo permeable, ¿no? Porque él me dijo Me como una hamburguesa y me voy ¿Pero qué clase de apoyo es esto? Es verga Pero eso es muy real Sí Me dio risa lo del pelo Porque realmente es una vibra ¿Ustedes quieren un trajito? Yo quiero ir al público Yo quiero ir al público ¡Nelson! ¡Rondita! ¿Quieren hablar con el público? Marica, total Es la eriquita de... Nelson La eriquita de diató Que se llama Nelson 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 Te cambio el micrófono Pero mira, la decoración No Ok, mientras lleguen esos tragos ¿Qué les parece si nos vamos Con el público? Porque ahora Vámonos A diferencia del episodio pasado Tenemos cámara para el público A Gabriela hay que darle como unas clases de animación Sí, no, pero es buenísimo ¿Verdad? No No, a él se le mete a veces el espíritu de un Leonardo Villalobo No, Guaira ¿Te acuerdas? No, se le mete el espíritu de Atilano Mira, entrevista a esta chama que está sola, Gabriel Ay, pobre ¿Siempre has estado sola ahí? Yo no la he visto con nadie Yo no la he visto con nadie Y tiene pequeños Tiene pequeños Pequeño Una chinotico Hola, hola ¿Qué te pasó, no? Oye, para que tengas como compañía ahí Mira, Gabriel se sentó como para hacerla sentir acompañada Hola, ¿cómo estás? Bien Yo te ayudo ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? No, no, no Es la marca ¿Cómo? Angeric 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 ¿Cómo? Angeric Angeric ¿De dónde viene tu nombre, Angio? ¿Te puedo decir Angio? Angio, ¿cómo se llamaba tu papá y tu mamá, Angio? Aquí legalmente tenemos prohibido hacer chistes de nombres Así que... Ok, no Ok, Angeric Angeric, ¿cómo se llama tu papá y tu mamá? Es una combinación de tres nombres Perfecto Antonio, Josmar y Rigoberto Angeric Ah, Angeric Rigoberto Claro ¿Qué es esto? Bienvenido ¿Y por qué hay una mujer y dos hombres? ¿Quién era el tercero? Antonio, mi abuelo Antonio Ah, tu abuelo Ah, de nada Porque capaz era la amante de tu mamá Puede ser Es posible Ey, ey, ey Porque mira, no sé quién es la bebé Vamos a poner el nombre de los dos maridos Claro Ok, entonces, Viragoberto Antonio, Josmar y Rigoberto Angeric 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 ¿Tiene segundo nombre? Verga, sí Sí, no puede ser Angeric, hay más Mi mamá no me puso un segundo nombre porque Verónica le parecía suficiente Ah, tú no tienes segundo nombre No, porque era perfecto Verónica Pero de cariño y chiquinquira Imagínate Angeric Claro que hay que ponerle segundo nombre El segundo nombre está inspirado en mis 35 primos Primero pregúntale Primero pregúntale en qué está inspirado su segundo nombre Eso, tu segundo nombre Si te puedes pegar un poco el micrófono Como si fuera un huevo Ey, ey, ey No tanto No tanto Pero sí para escucharte Lo que pasa es que es el nombre de mi mamá Y es horrible Es horrible Angeric qué, Angeric qué Lánzate Por favor Manuel Ángel No, Yosmar Angeric, Yosmar Sí Ey, pero Yosmar no está mal nombre What the fuck Yosmar está bueno Yosmar es bueno No, y Angeric también está bellísimo Pero es mejor Angeric que Yosmar No, Yosmar es mejor que Angeric Sí No Yosmar porque tiene mar Sí, pero no es mejor No es mejor Gabriel, no juzgue No es mejor Mejor es Angeric Angeric o Yosmar ¿Qué opinan ustedes? Yosmar no es mejor ¿A quién les gusta más? ¿A Angeric o Yosmar? Angeric Angeric, Angeric Angeric, ¿cómo te dicen tus amigos? Angeric 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 Marico, llegaron unos Miren Carlita Coño, sobrina Vale Hola, mi vida Qué rico Angeric, ¿cuáles son tus deseos Para el año que viene? ¿Por qué me estás dando esto así? ¿No quieres tequeño? Sí, pero ¿qué hago? Agarra uno, pues Nada Vende dinero Está bien Mira, sigue trabajando Estamos comiendo tequeños Habla con Angeric Me dejan uno que no desea nada Bueno, pero Todo lo bueno ¿A qué te dedicas? Soy fisioterapeuta Fisioterapeuta Ya, un momento, Gabriel Si no han pedido tequeños Y brother, están insólitos No nos están pagando No, normal No, Samuera Nada Normal Mira, Chama Y alguna palabra para ese diatoquero Que no pudo venir Y tú tienes la oportunidad De estar en primera fila O que tiene dolor de espalda Exacto ¿Qué le quisieras decir? Perfecto No, no Es increíble Porque son muchas emociones Angeri Para tener esos nombres No hablas mucho Angeri Josmar ¿Qué es lo mejor Para controlar el dolor En la asiática? Estiramiento Sí, hombre Estiramiento Yo estiro Porque ahorita estoy malísimo Para que sepas Angeri Pero te di saltando cuerda No, porque me dejó Tú le podrías hacer Algo Vero te podría dar Un diagnóstico Pero estoy en teipada Ok Aquí donde me voy a decir Estoy en teipada ¿Existe algún tipo De técnica Que le puedas aplicar Hoy, ahorita En este momento A Vero Que le ayude A mejorar algo No, no me vaya a sonar El cuello aquí No puedes No, y también Es que la mate Y de repente Se mete en un pedo Cangerino Claro Porque yo citagueo Al fiscal Arroba Israel Mira Mentira Angeri Angeri Importante pregunta Y esto es totalmente médico Cero chiste Cero queso Es una pregunta médica En tu experiencia ¿Tu vagina? ¿Cómo es? No Esa no es la pregunta Esa no es la pregunta Esa no es la pregunta La pregunta es ¿Existe Lo que se viene Conociendo por ahí Como la fractura De pene? Eso pasa Eso es verdad Mierda Pero eso es como Más médico Yo he leído eso Yo he leído eso Que hay penes Que se fracturan Está parado Y se lo parten Y fracturan el pene Disculpa que estés aquí En este momento Ah bueno No se adiquiatelo Se adiquiatelo La verdad no lo sé Y tampoco Se ha llegado a esa parte Que me llega un paciente No, no No te ha llegado un paciente Con el pene fracturado Ni espero que llegue Y un pene que te quiera fracturar El pene adentro Tampoco Ah bueno Ha llegado pacientes Que es una locura ¿Hay algún paciente Que se haya parado El huevo en tu camilla? Sí, claro ¿Cómo? ¿Y qué haces? ¿Qué le estabas haciendo? Angeri, necesito que hables O a veces que llegan Y dicen por ejemplo Eh no sé Viene una cervicalgia En dolor de la cervicalgia Ah, tengo un dolor Aquí en el huevo Y de repente Bueno Quítate la camisa Y ya vengo Y de repente Están desnudos Surprise ¿Dónde trabajas tú? ¿En qué parte de Sabana Grande Está tu consultorio? Ey que yo trabajo en un hospital Que se llama Trios Son bienvenidos todos Cuando quieran llegar Mira, pero tienes camilla Con Glory Hall O es algo que no ¿Sabes qué? Una vez a mí me Una pana en Chile Me hizo un masaje Y obviamente le pregunté Porque es kinesiología Y es tomada en serio Hasta que no es tomada en serio Entonces yo le pregunté Mira, ¿Hay algún cliente? Y me contó que mira Los más manganzones Son la gente de la tercera edad Y me dijo No creas que viejo baboso Viejos y señoras Que se voltean y dicen Mira, haz lo que tengas que hacer Pero ese clítoris está prendido Entonces es un mundo Bastante interesante Ayeri, me imagino Que te ha pasado ¿No? Que te han dicho Cuéntanos de clítoris Ayeri ¿De clítoris? ¿Te ha pasado? ¿O que no sigamos? No, pero el clítoris No es como para que le hagan Fisioterapia, ¿no? No, pero Como pasa con los hombres Pasa con las mujeres ¿Cómo así? Vale Bueno Que se le desnudan Se le desnudan No, Ayeri, cuéntame Es tu momento Es tu momento Chama, yo sabía ¿Se te han desnudado mujeres? Yo siempre confié Yo sabía que ahí había algo Cuéntanos, Ayeri En pasantías Ok En el Todo mal ¿En qué parte fueron tus pasantías? ¿En qué parte del país? En el prepucio Mala mía, mala mía ¿En qué parte del país? Aprovecha el momento, chicos Pero fue en Caracas Claro Ok, listo Claro, no la metas en pedo Deja que la chama Sí, sí, no importa No puede, coño, veras Que tú también No, pero capaz Capaz eres quien del Tamacuro Entonces uno entiende mejor La primera pregunta Y que mira ¿Cómo se llama tu jefe? Quiero que sepan Que Ayeri tiene toda la entrevista Tratando de taparse La cara Con la mano No te preocupes No, pero te ponemos cuadritos Como en alerta Aquí le podemos cambiar Podemos hacer en edición Ponerle Los cuadritos Que difusa la cara Y se llama Angel No, vale En realidad Yo lo que hago es Yo lo que hago es decirle A la gente que sube Llega ejercicio Lo ponemos así Pero Lo ponemos así Pero que se escuche Angelillos Mar Ok, Angelillos Mar Rivas Rivas De las casas Traduciendo Angelillos Mar Español Español Es un dolor Un dolor Aquí va a haber un coño Si a mí me dejan Sintequeños Quedan 15 Yo sé Ya va Ya va Agarraí Agarraí sobrina Pasar con la mano Pero Me gusta la Ajá Perdón Entonces Marico Que bola Es un dolor Muy Pene mínimo No, pero tú viste Lo que hizo este tipo No Este tipo se ve Que cuando lo mamá Traga bola No lo sabrás tú Que vivimos en Chile Mariquito Bueno, bastante Que te ofrecí el nieve Y me lo negaste Verga Muy real Toño, vale Dejé A la muchacha Pubalgia Ajá Es un dolor Muy cerca O sea, la musculatura Aquí es la entrepierna De la Entrepierna Y Cuando Empiezas A Hacer el tratamiento Ya Empieza como a desnudarse Pues ¿Tú podrías hacerle Ese tratamiento Ahorita Manuel? No No Para saber Me da pena Porque yo tengo Las bolas muy chiquitas O sea, es aquí El tratamiento es aquí Es aductario Justo Aquí Me morí Aquí Ok O sea, abre la pierna Y tócate El hueso El único hueso que me siento De hecho Ese no es un hueso Ah, y esto que está acá Esto que está acá Pero esto que estoy tocando yo es bola Esto ¿Qué estás hablando? No sé Mentira, Angery Mentira Ok, ajá Este hueso ¿Qué hueso? Es que mira el movimiento Que estás haciendo Mira el movimiento Que estás haciendo Verónica No, pero no siento que eso Estás a dos minutos De que salga un squirt Mosca Estás a dos centímetros Un poquito más para allá Aquí es hueso Aquí es cuca Aquí es hueso Hueso es cuca Pues no, pero Epa, hueso es cuca O es concepto Pero claro Masajeas y de pronto Un dedo pulgar Se te va por el clítoris Claro, entonces Justo ahí fue cuando dijeron Si te pago más ¿Qué puedes hacer? ¡Oh! Coño, justamente Yo tengo 200 en billetes de 20 Tú decides Lo cambié hoy Tú agárrame aquí Me sorprende Que esa es la pregunta Que siempre le hice A mi mecánico ¿Cuál? Si te pago más ¿Qué podrías hacer? ¿Será que me lo arreglas? Chama, pero Me sorprende Porque eso fue lo que Me dijo la pana Que me hizo Que la pregunta es esa ¿Qué pasa si te doy más plata? ¿Qué haces si te doy más dinero? Yo hubiese respondido Coño, capaz un viajecito a Cancún ¿Sabes? Capaz tus proyectos No tanto lo que hago inmediato Así empezó una profesión, ¿no? Así es Con el que si te pago ¿Qué más haces? Claro Oye, me encantó la pubálgica Mira, muchas gracias, chama Un aplauso para Angeriz 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 Angeriz, Angeriz y Osmar ¿Cómo te dicen tus panas? Para Angeriz Para Angeriz, como le dicen los panas Sí, verga, jodió Un aplauso para Angeriz otra vez, ¿verdad? Un aplauso para Angeriz otra vez Voy para allá Voy para allá Anda para allá, anda para allá Para el fondo, para el fondo Dudo que alguien tenga un mejor cuento que Angeriz O sea, alguien que masajea la pubálgia Coño, yo no sé si eso es un gran cuento Y tú tocándote, quiero que sepas que es un meme Al final trabaja el trabajo Yo quiero que internet agarre cuando estás haciéndote así Y ponga Cuando veo fotos de Luis Jiménez A ver, me vine pero a la selva Un meme Me veo fotos de lazo Me vine al equivalente pispa de Caricuado Pero tú tienes este mismo hueso aquí Claro, aquí Lo que pasa es que si te toco te voy a agarrar un hueso Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Si vives en Caricuado no es lejos Pero es lejos Ya soy fisioterapeuta Verónica me acaba de arreglar la pubálgia Bueno, Verónica Aquí me encuentro Verónica y Manuel En la última mesa La mesa que nunca pensó que les iban a hablar Hacemos un pase con Gabo Ruiz Al fondo de pispa Así es, no Pero es que el pase lo podemos hacer juntos en el backstage Muy bien, hermano Por ahora Por ahora podemos hablar simultáneo Porque tienen la cámara allá Y la cámara aquí Es parte de la tecnología que ustedes pagan Con su propia entrada Muchas gracias ¿Quién es el líder de la mesa? O la líder Ella, tú eres la líder Agarra el micrófono, por favor Hay una líder Una mujer líder Me encanta Mira, cómo celebran a la líder, ¿no? Algo que nunca hemos visto en Perú, por ejemplo Que lo destituye Gabriela, la vicepresidenta ahorita es peruana ¿Sí? No, o sea Que la peruana vicepresidenta es mujer Fue lo que quise decir Chao Perfecto, mami No, no Tranquilo Recibido por acá, reina Mira, ¿cómo es tu nombre, chica? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre, chica? ¿Cómo es tu nombre, chica? Mi nombre es Daniela Tu nombre es Daniela Ajá, ajá Mira, Daniela Cuéntame ¿Con quién viniste? Vine con mi esposo ¿Este es tu esposo? Sí Interesantísimo Porque estás hoy Súper interesante ¿Cuánto tiempo tiene? Yo no la veo Pero tiene una vocecita De candela Mira, Verónica me dijo Tiene voz de infiel Y yo, ¿qué es eso, Verónica? Tiene voz de que es candela ¿Oíste? ¿Cómo se llama el marido? ¿Cómo alguien tiene voz de infiel? Ponme al marido, Gabriel Puedo confirmar desde acá Que efectivamente Hay una vibra Un poco sobrepasando Ok Ok En la voz de Daniela Sin embargo, no vamos a juzgar Porque eso hoy es ilegal Vamos a pasarle Daniela, bueno ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Puedes responder tú eso? Y tenemos 18 años 18 años juntos ¿Qué son? ¿El chavismo y Venezuela? Muchas gracias ¡Epa! Saludos Claro que sí Porque se nota también, ¿no? La relación tóxica Que al igual que el venezolano Tiene con el chavismo Mentira Del 1 al 10, Daniela ¿Qué tan feliz? Antes de darle el pase a tu pareja ¿Qué tan feliz te sientes Con tu relación de 18 años? Del 1 al 10 Siendo 10 increíble Y siendo 1 Las pizzas de pispa Bueno, será 10 Porque no he probado la pizza Aún Estamos esperando ¿Cómo es la vaina? ¿Qué has comido? Ahí veo una comida Eso son unas alitas ¿Te gustaron las alitas? No, es que somos dos grupos En esta mesa Uy, están compartiendo mesa Incómodo Mira, las alitas de perroc Mucho mejor que las de pispa No No me hagas esto Pero sí Vamos a ver Pásale ¿Cómo te llamas tú, hermano? Pásale Daniela, muchas gracias por participar Vamos ahora Con la persona que tienes Bajo un régimen Según Verónica ¿No? A ver ¿Cómo es tu nombre, hermano? Emanuel Voz de sometido Verónica se confirma No, mentira, hermano Emanuel 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 se llama Emanuel Miren, Emanuel ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Hasta yo sé 15 años 15 años Hermano Ella dijo 18 Ella dijo 18 Hay un déficit 15 contigo 15 contigo En 3 con el amante ¿Pero qué es esto? Las cifras del Banco Central Esto no coincide Emanuel Dólar paralelo Paralelo Emanuel Emanuel 3 años Haciendo fisioterapia Con Angery Miren, Emanuel Y cuéntame Si pudieras definir Con una oración Estos 18 años ¿Qué oración sería? Si pudieras definir Voy a repetir Porque el sonido va y viene Al igual que mi dinero En mi cuenta Si pudieras definir Con una oración Estos 18 años Emanuel ¿Cómo lo definirías? Es la mujer de mi vida Con mi 3 ¡Guau! ¡Ay no! Tienen 3 hijos Un aplauso por favor ¡Qué belleza! Un aplauso a la dedicación Tienen 3 hijos Ajá, pero mamán culo No mamán culo No, que queriendo dañar el amor Mentira, mentira Mire, Manuel No, si pregúntale, Gabriel Si mamán culo Si tuviera Y teta ¿Cómo? Y teta también Y teta también Y teta también Confirman por aquí ¿Por qué mamá una sola? Mamá una sola La Uriola, la Uriola La Uriola Dicen por acá Excelente Súper específico Sí, la Uriola me mató Me bajó un poco del humor Y me llevó un poco al Qué bueno, Manuel Y que solo Uriola No mamamos nada Claro, porque si no matamos El pezón Es como Ah, el pezón, claro Como pasar al vacío ¿Sabes qué? Escuché a Uriola Y dije Verga, este es mi trabajo Me replanteé un poco Las vainas Mira, hermano Te hago una pregunta Y es la última consulta Para volver allá Al estrato Con mis amigos Mira, hermano Si tú pudieras Darle un consejo A esas personas Que no tienen 15 años Sino pocos años En su pareja Y están buscando Una motivación Para seguir adelante ¿Cuál sería esa frase? Hermano Qué bello Aguántela Aguántela Maricolás peor Ok Que Bueno, tienes que dejar Tu persona a un lado Y entender que Esto es un proyecto de vida Pues Y que al igual que un negocio Hay días que no soportas A tu amigo Sin vida social Sin vida social Sin vida social ¿Cuál es la posición favorita De esta pareja? Y quiero que la respondan Los dos al unísono A la cuenta de tres Los dos van a decir La respuesta Para ver si es la misma Sexual ¿Cuál es la posición favorita De una pareja Que tiene 15 años Dándose guata? Pero vamos a tratar De adivinar Yo tengo Yo creo que tengo una ¿Tienes una por allá? A ellos les encanta El reverse cowgirl Reverse cowgirl ¿Sabes qué es eso? Reverse cowgirl ¿What the fuck? El reverse cowgirl Es que tú la pones a ella Viendo para adelante Y el culo te lo pega en la cara Más o menos Parecido Parecido Es la muchacha Encima de espaldas Ajá Para llevar 15 años No se ponen de acuerdo Imagínate Lo que está pasando Al mismo tiempo La cuenta de tres Va a dar la respuesta ¿Cuál es la posición favorita De una pareja Que tiene más de 15 años Juntos? Uno Dos Tres En cuatro No Coño manado Que gran energía Pero escúcheme Va a aclarar Y va a ser peor Estoy seguro Gabriel Pero después Poco a poco Porque Erupto de cuca Dijo Dijo eructo de cuca Soy arrecho Les dije que iba Y con ese tema Me voy para allá Con el eructo de cuca Volvemos al estudio El eructo Gracias papá El eructo de cuca Vamos para allá Gabriel ¿Dónde estás? Aquí mami Voy para allá Viene por ahí Con eructo de cuca En la mente Vengo con la frase Erupto de cuca En la cabeza Viste a mi marido Y va en el camino No, no Yo creo que se piró Yo creo que lo vi Salí ese ratito Estoy casi seguro Sí lo vi Qué feo No, no, sí lo vi Sí lo vi Sí lo vi Sí lo vi Mira El eructo de cuca También conocido Como peo vaginal No te vayas a sentar ahí No te vayas a sentar ahí Porfa No, no En los pequeños De la familia Verga, a ver Me mató Erupto de cuca Me dejó descolocada Pero ¿Cómo es un eructo De cuca? Hay peo de cuca Bueno, es lo mismo Creo yo O sea, hay una diferencia No me parece Habrá una diferencia Entre el eructo de cuca Y el peo cuca Ronquido de cuca Sí he escuchado En ambos casos Yo creo que eso es Cuando el pipí Lo que hace es bombear aire Lo he escuchado por ahí Totalmente Bombear Entonces es culpa tuya Manuel, te voy diciendo Es culpa tuya Porque le estás echando Aire suavecito O sea, le estás ¿Qué hacemos? No, voy aquí Tranquila, sigue hablando ¿Qué pasó? Mira, qué profesional eres Manuel Listo, ya Ya fue ¿Qué es esto? Integrado Cazar Matar Aquí tenemos la sección No puede ser Sí, tenemos la sección Que se llama Poner, sacar o pagar Esas son las opciones Poner Sacar o pagar El primero Un diente Un bombillo Y un caucho Poner, sacar y pagar Poner, sacar y pagar ¿Yaba cuáles son las opciones? Un diente Un tequeño Un bombillo Y un caucho Bombillo lo metes Sí Lo pones Un caucho Lo colocas Lo colocas Lo colocas El diente lo sacas Ok ¿Qué hemos venido? ¿Vas a pagar el caucho? ¿Y qué vas a hacer con el caucho? Hay que comprar el caucho nuevo Lo que es tener billete, ¿no? Yo pago el bombillo Yo pago el bombillo ¿Pudiste haber comprado el bombillo? Claro Yo pago bombillo Me pongo el caucho Y me saco el diente Porque ya lo hice Estácito Pero prefiero poner un caucho Que pagarlo Porque pago un diente Y un diente está caro Y tú lo sabes Tú lo sabes Tres lucas un diente Me están cobrando ahorita Porque es de Neutroshory Es el mismo diente de Neutroshory Un amigo me contó hoy Había cambiado la batería De su carro hace pocos meses Ajá Y el carro no le prendía No le prendía batería Muérete ¿Qué pasó, Chama? ¿Qué pasó, marica? Dímelo ya Le habían cambiado la batería En un lugar donde lo estacionó Y la batería no era la que había cambiado Bueno, para que se queden locos No, pero le pusieron Como si estuvieran hablando Con la mamá por teléfono Marica, fuiste mi tía Tibisay Todo este cuento No, pero ahorita todos van a llegar locos A buscar el cereal de la batería Que compraron Con el que estás puesta en su carro Claro Y al igual que los chismes de la tía ¿Qué? No era tan loco la vaina Así era mi ticket Marico, yo pensaba Que todo el tren de agua Se había ido para Perú Muérete Yo pensaba que esto era Un lugar seguro para vivir Muérete que el hijo de Zoraida Se besó Con el hijo de Luis Y yo no joda Pero si se casaron en Barcelona Adoptaron un bebé coreano Disculpa, Gabriel Si no te gustó mi historia Nada, continúa No, no es que no me gustó Sino que me pareció bien de tía Mira, tú dices que Manuel Tiene canas Y bandera, mano Y ahí va nuestro siguiente Poner, sacar o pagar No, pero son pocas visibles O sea, en verdad son varias Pero te veo Te ves muy interesante Ah, mira, gracias Te estoy tocando como con sadismo Voy, voy, voy Soy el próximo heladio Soy el próximo heladio Pero tienes que en el pene ¿Te has visto? Porque yo tengo dos en la totona No, no, pero que sí Uno en el pipí Y uno en la nariz Y... Y la barba La otra vez dije Coño, tengo un moco Un moco, un moco Era una cana, marica En la nariz Una cana Tienes una cana en el pene Pero... Sí, me ha salido Yo tengo dos en la totona Me ha salido, claro Pero te salió otra Porque la temporada pasada Me dijiste que tenías una Eran dos Y la última vez Que las vi La primera vez Que las vi en mi vida Gracias a la tecnología La doctora Florán Gelbera Voy a ser No me pagan a mí Esperta en canas de cuca Hay más doctores disponibles Marico, ella tiene una camarita Y tú ves todo el examen En una pantalla Que es como, mira, apágala Yo no quiero verme la vagina Tú estás hablando Del eco de cuca Va, Gabriel Es algo más tecnológico todavía ¿Qué es? Y de pronto me dice Mira dónde están Dos canas en la cuca Perfectamente visibles, ¿no? Y le digo, mira Chévere que tú seas médico Que hayas estudiado X años Pero busca una maldita pinza Y me la sacas Y me la sacó Eso es amistad ¿Y han vuelto a salir Las canas de la cuca? Obvio No sé porque no he ido Más a la ginecóloga ¿Sabes qué? Estaba viendo Game of Thrones ¿Tú crees que en algún momento Llegas a tener la cuca Como un white walker Que tiene el pelo blanco así? Sí, yo creo que sí Eso pasará en algún momento Porque yo me hago Depilación láser, Gabriel Ah, claro Tócame las piernas, Manuel Y dime si esta piel No es formidable Deliciosa batata Deliciosa batata Deliciosa batata La mejor piel que puedes probar Ahora las rodillas Tengo pelos, toca No No, pero sí Aquí tienes un tumbadito Soy como un cochino Tengo pelo en la rodilla Pero trátate bien Bueno, hablando de canas en la cuca Yo nunca te voy a faltar el respeto Gabriel, disculpa ¿Eso son nuestros tequeños? Sí ¿Pero por qué los pusiste ahí? Porque tengo una amiga Que me ofrece una mesa A diferencia de ti Es el sed, hermano Hay un arbolito Entonces, coño Al final No jodas Devuelve los malditos tequeños Vamos No lo tires No lo tires No, porque este es de mi casa, huevón ¿Ese es de tu casa? Toda la maldita decoración Tú estás metiéndote a DJ Estos cojines Coño, hasta los cojines Todo Todo me lo robaron de mi casa Ese cojín es de tu casa Carla Maldita sea la producción de este espacio Se robó todas las cosas de Navidad De mi casa Y trae al perro Qué bueno que digas que se robó Porque nos robaron los tequeños No me los quieren devolver Pero qué Qué joder Lo que se regala no se quita Yo a ti no te regalé nada ¿Oíste? Coño, es tu madre Mentira, papá, mentira Pero me los llevo Porque me regañaron De a toque siempre he tenido Un público de charallave muy fiel ¡Ey! Primero, no pasa nada Segundo, me gustaría Empezar a regalar cosas ¿Regalar? Sí Pero no tengo Entonces es normal Ah, ok Mira, poner, sacar o pagar Extensiones, tetas o cejas Poner, vamos a ver Poner, sacar o pagar Ok Poner, sacar o pagar Extensiones, tetas o cejas Yo me pongo las tetas Valga la redundancia Yo, yo me pondría Y estuve cerca de hacerlo En un momento de mi vida ¿Cómo así, vale? Me pondría las extensiones Pero paséme unas trencitas Como las del chino en su momento Oh Estuve a punto A esto Puedo hacer unas trencitas ¿Te querías meter trencitas? Como en el 2001 Por ahí, yo dije Coño, pues me querían Lacro unas trencitas No Te juzgaría tanto Sí, sí, sí Yo te vi que te pusieron Brillitos en el pelo En un evento En el bigote Me puse unos brillitos En el bigote En el bigote Pero que estás Mamándole el huevo a Peter Pan Yo me pondría las tetas ¿Me pones unas tetas? Te pones las tetas ¿Qué te sacas Entre las cejas y las extensiones? Me saco Me saco las cejas Ah, yo me saco las cejas Lo hago acá con un pelo Es solo un pelo acá No, me lo saqué No lo vas a ver ¿Te lo quieres que te lo trates de sacar? No, es que ya me lo saqué No lo vas a ver Bueno, si quieres Sí Pero es un solo pelo Que a veces sale ahí Y coño, digo No me gusta Parece un pelo Eso Un rabo de cochino ahí, vale 2018 ¿Ya? No, no lo logré Pero siempre la tiene O sea, te crece al día Se va creciendo Me lo saco Vuelve a crecer Un solo pelo, hermano Igual, cumplí 30 Me empezó a salir un solo pelo ¿Dónde? Un solo pelo En la oreja Acá Uh Pero, marico Sabes, no es como una cabilla negra Hermano Es una Es importante que las mujeres Me está pasando la nariz Independiente de sus maridos Y le saquen los pelitos Yo me los saco Yo me los saco Consejo de mierda Yo le saco a mi marido Los pelitos de la oreja Y le saco unos que le salen aquí En el tabique Verónica, es mi marido ¿Escuchaste? La versión Esta es la versión Mi marido, una señora Mi marido Mira, el marido mío Sacarle pelos al marido Es la versión de sacarse el acné Frente a la moto Con el retrovisor Es la misma vaina No lo hagan, vale Entonces te montas Tú mira, echame una carrera Hasta Santa Mónica Y te dice Dale, un retrovisor no me sirve ¿Qué pasó? No, que me cayó Un acné de mi novia Coño, pana Limpia el retrovisor ¿Qué tanto saca una pepita A tu pareja En el parque del este? Yo le sacaría todas las pepas A mi novio si tuviera Pero es que todo viene De la evolución Porque así Tú ves a los monitos Y sacan los piojos O sea, el humano Siempre está buscando Como una parte Para sacarte vaina Yo no quise evolucionar, Gabriel No quisiste, ¿no? Guau Nos pusimos profundos De repente, ¿no? No, pero es que A mí me parece sorprendente El hecho de que, coño Yo tengo ahorita unos peos Con los pelos en la nariz Y yo no quiero que nadie Me los No quiero que nadie Me los saque Sácatelos tú mismo Exacto Claro Bueno, entonces No me estés viendo la espalda Aunque tienes un pelo ahí Eso es peo tuyo Espérate que me llegue el escudo Que me lama los codos No puede ¿Y tu novio te compra Sus novias les compran cremas? No, no Yo tengo mis propias cremas Para mi skin care routine Sorry A mí mi novia me dejó Hablar como en agosto Sí, ¿tú tienes skin care routine? Obvio En agosto Y ahorita en diciembre Me dijo ¡Ah! Y yo ¡Ah! Pero de resto Eso va bien tú en popas Así como me enseñó mi papá No vale Mariale nunca compra Cremitas para tu cuerpo Marico Mariale me intentó Pasar un rodillo Que le regalé Para la cara Por el culo Me dijo Vamos a esfoliarte el ano Y yo ¿Pero qué es esa idea de mierda? Mira tú ¿Quién eres tú? A prueba Esfoliarse el ano Es algo necesario ¿No? Hay veces que uno pasa Mucho tiempo sentado A mí me pasa Y me sale un granito Que yo digo Verga pero ¿Y tú al final Nunca te depilaste el culo Como ibas a hacer En ese programa? Sí ¿Yo te lo depilaste? Claro Se depiló y blanqueó el ano En el programa ¿Te lo blanqueaste también? En su primera temporada Por eso es que mi ano Por eso es que mi ano Ahorita es hindú Antes mi ano Tenía un color Como de África Y lo blanqueamos Y llegamos a hindú Espero el año que viene Llegar a Ohio No pero yo sí creo Que el ano Es importante blanqueárselo Y las cuentas también Llévatelo Las partes íntimas En general Creo que es importante Blanquearlas Depende A ti te queda bien Pero si yo me blanqueo El huevo Voy a tener un huevo De un pantone Que no es el mío Pero Bueno chamo ¿Qué te pasó? Te cogiste un cloro Tú dirías que tu pene Tú dirías que tu prepucio Tiene este color El mismo color de tu piel O es más oscuro Él piensa que no es blanco Él piensa que no es blanco No vale No pero es que No me has visto Yo paso hundita En la playa Y bueno Pero eso es otro tema Eso es otro tema Pero si te digo De mi pene ¿De qué color es tu pene? Es un poco más oscuro Que el de mis manos Él iba a decir yo también Mi huevo es un poquito Más oscuro Sí es un poco más oscuro Pero De hecho Si Yo me siento Medio ajeno a mi pene Estamos profundos Estamos reflexivos No está profundo Pero es que a veces Yo me agarro el pene Y parece Una mano de otro huevo ¿Me entiendes? No no O sea parece que Tu mano Estuviese agarrando un huevo ajeno Me parece que es un huevo De otra mano Y una mano de otro huevo Y viceversa ¿Me entiendes? No pero es divertido Para fantasear Me imagino Bueno pero al final Es lo que me tocó Vale Me provocó mostrarles la vagina A mí me provocó No mostrarles nunca Nunca Ahorita Pero primero Eso O sea estamos hablando De colores de pene Eso nunca fue una oferta Ah ok Estás arrancando de cero Tú con la propuesta De Mira a mí me gustaría Mostrar mi cuca No porque quiero ver La comparación de mi color Como es Pero eso tú lo puedes pensar O sea acuérdate Cuando fue la última vez Que te Te ves la cuca todos los días Espero Así es mi vaina Parece un estudiante Que se debió haber graduado Hace tres años en la central Y tiene que ir tres años más Por los paros Y tiene 42 Derecho Derecho Manuel si tú tuvieras que hacer Una cara de tu Órgano genital reproductor ¿Cuál sería? ¿Sabes qué pasa? Que mi órgano genital reproductor Tiene una condición Muy específica Eh Levante la mano Los caballeros orgullosos De la sala Que tengan su pene circunciso Huevo circunciso Por allá Uno nada más Un judío Un huevo circunciso Nada más Ok Mi huevo No hay otro por allá A ver ¿Hay otro huevo circunciso? No Coño Bueno ok Mi huevo No es circunciso Ok Puro huevo con judí Puro huevo con capucha De ese diciembre Mi huevo Mi huevo Pacheco El huevo con frito Y yo queriendo hablar de mi huevo Increíble Perdón 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 Manuel No 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 Cuéntanos Mi huevo no es circunciso Tampoco tiene capucha Gabriel ponte la capucha ¿Eh? Para tener dos tipos de huevo aquí Exacto Pero es que a mi huevo A mi huevo tú le pones capucha Y parece bola Está perfecto Fíjate Este es el huevo circunciso Este es el huevo No 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 A eso iba Mi huevo no es circunciso Tampoco tiene capucha Mi huevo es raro Porque es semicircunciso Si circunciso es así Semicircunciso es como así No llega completo Hasta acá nada más Ok Ok Es como un detective O sea mi huevo tiene Como el corte de pelo de Zidane Como que le sale aquí la cabecita Como a respirar ¿Sabes? Ya va Pero ¿Qué pasó? ¿Te llevaron un médico pirata? A eso iba Mi mamá me dice Que fue por razones de higiene Ella dice que es higiene Que eso era lo mejor Que yo tenía el pellejo muy largo Que era lo mejor Ese cuento mano Que lindo el pellejo muy largo No yo crecí Yo crecí Averigué y me di cuenta Que no hay razón médica Por la cual te tengan que cortar El prepucio Entonces ¿Qué pasa? Claro porque ningún médico diría Tiene el pellejo muy largo Claro Entonces ¿Qué pasa? Mi mamá Y me imagino que la mamá del pana Tenía un trauma con un huevo Y lo pagó con uno Eso es lo que pasó No creo Pero tú si tienes el huevo Completamente pelado Que es en la cabeza Y que Así Estoy activo mami Orgulloso Orgulloso ¿Y que cómo le hago la paja a esto? Porque no hay nada que subir Nada que bajar Está todo ahí Complicado Yo siento que esos circuncisos Cuando te bajas el pantalón Es como un muñeco eso de autolavado Es inflable No pero si hay médicos Que se van de palo con la circuncisión Claro O sea el huevo no puede quedar así No puede quedar Tiene que tener algo que lo proteja Claro es un morrocoy Claro Bueno yo conozco un pana Que tiene el huevo en mariposa Porque se le fue Como el chorizo Mentira Qué lindo Le iba a preguntar a él Si tú sabes la razón médica Por la que te hicieron eso O ¿Eres judío? O es religiosa la razón Ajá ¿Eres judío? No Ok entonces no es una razón religiosa Es higiene Fue higiene Higiene Según tus padres Cuando nacen los niños Yo me enteré cuando nació mi sobrino Hay que bajarles el huevo ¿Cómo? Hay que pelarles el huevo Hay que pelarle el huevo Como si fuera un cambur Para limpiárselo Y es como Y uno siente que les está haciendo daño Creo que les haces daño Pero hay que pelarlo Para que el huevo respire Dígalo ahí Angeri Tú que eres una médico profesional Todo bien Ella no es médico Es fisioterapeuta Bueno pero Es lo más cercano que tenemos a uno O sea no quiero No quiero sonar peyorativa Pero una cosa es ser Médico Dentista Fisioterapeuta Sí hay que separar las cosas Y por eso me llevas esta pregunta O sea Angeri no masajea prepucios Para saber No y es lo que va a mi pregunta Si tiene un dolor de pellejo ¿Alguna vez te han llamado Con contractura de cuello uterino? ¿O no es algo que pase? Pensé que si pasaba No bueno pensé que era algo que pasaba Posible 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 Miren para cerrar este episodio Si ya estamos Estamos bien de tiempo No porque estoy ebre Yo también Pero esa era la idea Yo digo Tomarnos este Y uno más Y cerramos Con el último Exacto Fondo blanco Con la chicharra Que va a aparecer Porque Manuel viene a grabar Un entregrado Y ya yo no puedo decir entregrados Yo tengo cuanto tiempo Que no ¿Sabes hace cuanto Yo no grabo con Manuel? No Como dos meses Y a mi me parece Una oportunidad Porque primero Se habló demasiado De que tu tenías bronca Con el Por mi Y que yo tenía bronca Con el Por ti Y que yo por ti Tenía bronca contigo Porque somos como Un triángulo amoroso Un momento que pasó algo aquí Si En la mesa De la fisioterapeuta Llegó alguien Se acaba de sentar Una chama Pero ustedes se conocen No ¿Y qué haces ahí? Parece que tiene Acaba de llegar ahorita Parece que tiene Una contractura No, porque aquí no Vamos a ver Una contractura Del hueso De la cuca Hola, hola, hola Buenas noches ¿Cómo estás? Chévere Chévere Y tú responde Vero, ¿qué te parece? Mala actitud La chama malandrita ¿No? Del arranque Mira, te molesta Si te grabamos Es para No, ¿cómo estás? Qué bueno Porque si no igual te jodiste Gracias No, mentira Tendríamos que cortar la vaina Mira, ¿cómo es tu nombre? Erliana Erliana Dernier Erliana Erliana Claro que son amigas Erliana Obviamente ¿Tú la conoces? No No se conocen Pero ¿por qué te sentaste? ¿Cómo tomaste la decisión De sentarte ahí? Acabo de llegar Este es mi puesto A tu compra Has hecho una entrada Y acabas de llegar A las malditas 10 y 49 De la maldita noche Vengo de Valencia Estaba trancada En la topista Vale Yo creo que por ahí Ya vamos a empezar El show de nuevo ¿Les parece? Vamos a arrancar Desde arriba ¿Cómo empezaron ustedes? Hablando de las vaginas De una vieja Era la cosa No, no, no Nada de eso No, de mis hemorroides Ah, es verdad Mira, de Erliana Erliana Ah, disculpa Por equivocarme con tu nombre La chama llegó tarde Perdió la entrada Erliana La chama viene de Valencia ¿Cómo es la historia de tu nombre? ¿Tu mamá tenía una hernia? Por eso uno se mete en peo Y la abuela se llama Ana Mira, Erliana No, mentira Erliana Es un lindísimo nombre de princesa Quiero que sepas Desde Esta es la parte corporativa Desde Atoque Queremos decirte Que Vero se rasco Mira, ofrécele un tequeño Para que me perdonen Para que no me juzguen Quiero que hay un medio tequeño No, no Ajá ¿Quién se comió miedo? ¿Sabes qué fue lo que pasó En la autopista? Sí, un derrame Un derrame La autopista tuvo un derrame Parece que la autopista Regional del centro Tuvo un ACV Gabriel, yo acabo de tener un derrame Entonces ahora los carros Cuando pasan por esa autopista En vez de sonar Suenan Y ya saben Los que estén La chama de Maracay Ya sabes Que no te extrañe Cuando escuches Manuel haciendo un comunicado El día después Este episodio No me hago responsable Por los comentarios De mi tío Erliana A los ACV Mira, para que sepas Esta chama Que está a tu lado Argelis Argelis Angelis 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 Fíjate como el universo Conspira Para sentarlas juntas Angelis 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 Es fisioterapeuta Fisioterapeuta Exacto Y hace masaje En el hueso de aquí De la cuca ¿Cómo se llama Hueso de cuca? Por si llegaste Lesionada de la cola ¿No? Capaz la he hasta Todo en orden Todo bien Te amas ese hueso Hasta que Te relaja Aquí no Aquí no dice Pero porque aquí no Si es una técnica profesional No, el pantalón es incómodo Quítatelo Verónica Esto se llama Me Too Vamos a seguir adelante Ah, perdón Esto es juzgado por la ley Pero esto está Mira Chama Y cuéntame un poquito ¿Te viniste en autobús? Eh, no No Te viniste en tu propio vehículo Erliana No, porque es distinto una cola En la RC en autobús Porque me preocupa que se tenga que devolver ¿Tú te tienes que volver a Valencia? Sí, voy a dormir acá ¿En dónde? Epa Ah, tienes una amiga Un amigo Gabriel Y tú compraste ahí Y el compró allá Gabriel, ve a donde el amigo Voy para donde el amigo Y el novio ¿Es tu novio? Qué asco Es su novio que llegó antes Y está con dos personas Vamos a ver Qué asco Que están separados ¿Quién es la mujer Que está al lado del novio De Erliana? Y te voy a decir Ese chamo tiene rato ahí ¿Oíste? No, y beso Ese chamo no acaba de llegar No, mentira Te voy a decir una vaina Este chamo se pasó un pequeño Boca a boca Con la persona que te llegó ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo es tu nombre? Alberto Alberto El que nos dejó el culo abierto Mira, te lo dejo así El responsable de mi hemorroide Albertico Tú viniste ¿Llegaste antes? No, acabamos de llegar Ah, llegaron los dos Ah, mierda Vienen de Valencia juntos No tenemos la entrada juntas Porque no había más espacio Coño, mira, pero muévete de ahí No, porque No, vamos a ver Vamos a ver Angeri Vamos a unirlos Vente para acá hermano Ay, Angeri Si es buena Pero no te tenías que parar Angeri No, marico Es que no quiero que hablen más conmigo Me quiero ir para atrás Vamos a buscar otra silla Hermano, siéntate ahí Mira, ven a masajearme Los pequeñitos Vamos a llevárselos Mira, necesitan un masajito Ustedes dos de casualidad Porque este es el verdadero concepto De un día toquera Gabo, dile que me duele aquí Aquí está Mira, la chamba se vino para acá Quisiera ver la técnica Se cambió Por el amor Porque ella entiende ¿Cómo que se llama? Angeri 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 Erliana Angeri Alberto Emanuele Daniela Ahí está Ya estamos terminando No, es que Gabriel Me gustaría ver Cómo es la técnica de masaje Porque te vas a pasar mucho tiempo ahí Marico, yo tendría tantas demandas por Tú demasiadas, marica No, pero esto es ilegal Esto es ilegal Ah, esto Claro, cambiar un ticket por otro No, mira Quítalo otra vez a él Así ya loca No importa No importa Pero ella está aquí feliz Y ahora nos vamos a la pareja Que ahora es feliz Pero por 15 minutos Porque llegaron tardísimo Sí Pero están juntos Y están felices No sé qué hacer para retribuirles esto Porque estoy ebria además ¿Qué te digo? Se parece mucho a Paulo Londra ¿Sí? Sí Te diría que soy No, y es muy lindo Te digo Me provocaría Adelante Que se casaran Adelante Dice la vaina más ilegal No sé si te acuerdas La última vez que nos vimos fue en Argentina Nos vimos en Argentina Verónica Seguro nos metimos perico Porque eso es lo que hago yo allá en Buenos Aires Y estaba Erliana Estaba Erliana en Argentina Ah, bueno Menos más Ah, si fueron a mi show Está salvado, oíste, hermano ¿Y hablaste con ellos en el show? No hablé con ellos Pero les gustó Nos encantó Una fotito Y todo ruido Claro Y luego un trío Como siempre, ¿no? No, no, no Cero, cero Me dijeron Esta gente está llegando también Ustedes también están llegando ¿Vienen de Valencia? No ¿Qué pasó? Ah, no, pero van para la terraza, hermanito Van para la terraza Una cervecita normal ¿Cómo? Vamos a tomar una cervecita normal Una cervecita normal Bueno, yo me voy en 15 minutos No, tranquilo, papá Tranquilo, papá No, ellos van a la terraza, Gabriel La chamo yo Ah, van a la terraza Gabriel, ellos no tienen ni idea Vaya para allá, papá Cuídense mucho, rey Ellos, ¿y qué es esto? George Harris No he hecho ni idea ¿Dónde están? El concepto de los jeans Acá en Venezuela Es algo que me encanta Uno va con esas bolas apretadas Dándolo todo Miren, quiero hacerles una pregunta Para despedir ¿A la pareja? No, a ustedes A los dos Entonces me voy para allá Miren, muchas gracias por venir Nada, disfrutan de los últimos Dos minutos del programa No, mira Yo creo que deberíamos hacer Una dinámica mínima No les devuelvas el dinero Yo quiero hacer el guito No, no, no Pase lo que pasa Que yo compré un montón De regalos de Navidad Contando con esto Yo creo que deberíamos hacer Una dinámica especial para ellos Yo tengo el guito Yo tengo el guito para ustedes Coger maja Está rica Eso, ese mismo Escúchate este Coger maja Está rica Escúchate este, Gabo Ruiz Este es mi segundo ron Marica, lo peor es que tienes Como tres rones de pana En fin, mira Escúchate este Para Verónica Gómez Para mí, dime todo Manuel, yo te conto Lo que sea Invítame a Entregrados Manuel, mientras más bebe Más se activa Manuel es un loco Llevamos al punto a Manuel Que más odia Entregrados Porque yo lo conozco Es indestructible Que es el punto en donde No podemos cerrar el programa Y Manuel lo está intentando No, no, no Yo quería joder Tú quieres seguir jodiendo Yo iba a hacer una dinámica Para joder Dale, pues Iba a decir Coger, cazar y matar Bien, pregúntame Yo respondo Ok, voy contigo en 12 Coger, cazar y matar Argelis Erliana Daniela Es que a Daniela no la vi No importa, es un misterio Daniela es un misterio Yo te la describo Pero Daniela tiene 15 años casada Y mamaculo Porque lo dijeron Voy a matar a Daniela No, no me parece Sí, porque Tú la viste Tú la viste Yo la vi Gabito la vio Yo quería aclararte Que ella no mamaculo Ella blanquea Y a los 15 años Esa piel está acostumbrada Que se pone Limpiecita como un suelo Voy a matar a Daniela A menos que Daniela venga Y yo la conozca No, no, no Daniela, ¿quieres venir? Ahí viene, marico Sí, porque es que No puedo amar Ahí viene Ahí viene, Daniela Ahí viene Y esto me parece perfecto Porque el cierre es así Algarabía Porque viene Daniela Por allá Mira, viene Daniela A ver, Daniela Siéntate aquí En las piernas de la tía Mira Las quijadas más fuertes Que existen hoy En este local 15 años de mamar culo Entrenamiento Sí, vente aquí En las piernas de la tía Le dicen La cascanuece de los anos Daniela Venga para acá, mi vida Ok Moca con la mano muerta Verónica Marico, Verónica Estás en una actitud Voy a matar a Daniela Porque es que No, pero es porque Nos hicimos bond ¡Fuera! No, Daniela Muy linda Muy bella Muy bien vestida Marico Verónica Pero ya yo hice Una química Una amistad Con mis amigas Ni la has visto A Daniela la tienes En las piernas Y que coño Es que no me gusta tanto No, vale Daniela es mi hermana No siento la química Pero igual La voy a matar No, Daniela No importa Yo dejo que tú me mates Coño, vale Yo te mato a placer Epa, epa Aplausos para Daniela Que está muerta Bravo, Dani Ok Me voy a ¿A quién querrán? Coger Te queda Argelli Angeri Angeri Ay, perdóname Colpa a tu papá Y tu mamá Angeri Y Erliana Como la hernia Ya va ¿Cómo se llama ella? Disculpa Erliana 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 Te voy a coger Coño Llegaste tarde Pero saliste a cogía Y como tengo un peo De la espalda Que me está costando Mucho billete Ok Me voy a casar Claro Con mi fisioterapeuta Que se llama ¿Cómo? Dayar Lenis Dracaris Mami Dracaris Como sea No Wow Rompedora de cadenas Rosemary Torcedora de clavículas ¿Cómo se llama? La que no arre Angeri 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 La que no sufre Hija de dragones Tú y yo somos La que la matan Y la dejan viva Tú y yo también Bebé Pero en la cama El terror del coxis desviado Esto se acabó Yo me tengo que Esto se acabó ¿Y cómo lo podemos cerrar? Adiós Verónica Es que me estoy haciendo pipí A mí no me importa Pero me voy yo Y cierren ustedes No No, 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 no Bueno, me hago pipí aquí Eso es lo que quieras Con mi problema vaginal Más views Primero Perdón por el eructo Segundo, mami Yo te voy a decir una vaina Este programa Se tiene que cerrar Como inicia entre grados Tú dijiste que ibas a mamar tártara Eso no es tártara Toma Eso no es tártara Eso no es tártara Está con esa mariquera Gabriel Ruiz No joda Mete el dedo tú Pa' mamátelo también Mete el dedo Pa' mamátelo también Claro que es tártara Imbécil Me obligaron a cerrar el programa Porque lo convirtieron En un Eso es Tartara Ahora a mí también Coño, eso es temiga Vale Eso es como mamar un huevo Con temiga Verónica, como marido y mujer Así cruzado Si fueron una fiesta electrónica Bañense antes Que le mamen el huevo No, pero es así, marica ¿Qué estás haciendo? Vale, nos cerramos con este plano Papá Muchísimas gracias Gracias por haber venido Un aplauso para Verónica Gómez Y un aplauso para Manuel Ángel